Buenas noches, ¿cómo anda? Qué campera, Crespi, ¿eh? ¿Eso es confección propia o se vende en Boca? No, seguro, Melano me la regaló, así que... Empezamos. ¿Por qué no será...? Se lo ha regalado a Angelisi, que regala muchas cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Angelisi tiene buenas cosas, por eso va a ser presidente. Bueno, empezamos. Este es el clima. ¿Se juega, más allá de la elección de Boca, ¿se juega también una... políticamente el próximo domingo, Digón? Yo creo que no. Creo que no porque sería un error. Es decir, buscar, politizar una elección en un club de fútbol importante, en el club más importante de la Argentina, y politizarlo creo que es un error porque, evidentemente, que dentro de un club conviven, convivimos todos, todas las ideologías políticas y todos los creos religiosos. Pero está muy marcado, ¿no? Porque Scioli, sobre todo, salió a jugar muy fuerte a favor de la lista de ustedes. Macri está jugando, ¿no? Macri fue presidente de Boca y es socio. Scioli no es socio. Bueno, pero... Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero no es hincha de Boca, Scioli? Entonces deberían votar la mitad más uno. Y no pueden votar. Votan los socios únicamente. Yo creo que el que politizó la elección fue el presidente. Porque no existía el presidente. Hace dos meses, inclusive, yo desde usted lo escuchaba, era el... Conchaba encuestas, que era el peor presidente de todos los años que tuvo Boca Junio. Bueno, y pasó a ser Berlusconi, de golpe y porazo. ¿Por qué? Porque el presidente iba a ser José. Yo soy muy amigo de José. También soy muy amigo de Roberto, porque somos del mismo palo. Y aparte somos los dos, este... Estamos en la burocracia sindical. Así que José... Íbamos a hacer fórmula con José. Y como él quiso ir primero, yo no quería ir, no tenía mucha intención. Entonces le dije a José, bueno, él no iba a ir con Vicente. Después se estaba arreglando con Roberto, para ir con Roberto. Un día me llama, le digo, no, ya está quedando Roberto, yo me quedo afuera. Le digo, mi porrazo, el presidente fue a golpear alguna puerta que no sé de quién. Y en 24 horas, José no fue un presidente. Usted dice, no existía Meal, pero lo está por sacar a Boca campeón. No, 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 a Boca no. Yo soy la comisión de activa, yo soy la comisión de fútbol. Esto tiene una historia, podemos decir, con nombre y apellido, quién formó el equipo. O sea, con la idea de Falcione, ¿no es cierto? De que cuando vimos Falcione, nosotros le dimos, había una mesa chiquita de la comisión directiva, le dimos las facultades, todos no estábamos de acuerdo en Falcione, cada uno tenía un pero. Pero como el presidente, y el respeto que muchos nos juntaban por la idiosincrasia y por la ideología política, que somos verticales, ortodoxos, somos presidenciables. Entonces, nosotros le aceptamos a Mora Meal que él eligiera a Falcione. Es más, yo hice la pretemporada. Yo era el que hacía la pretemporada. O sea, mis vacaciones era la pretemporada con los jugadores. A partir de ese momento, Falcione empezó a pedir jugadores y éramos nosotros, con José. Yo he venido a buscar a Somoza, a hablar con los de Vélez, Herbitti, con los de Banfield. Digo, no existe a Mial como presidente de Boca, no existía. Yo creo que, bueno, son problemas internos dentro de la comisión directiva. Yo hace años que no estoy dentro de la comisión directiva, pero evidentemente que hubo problemas. Había divisiones, el presidente decía una cosa, otros decían otra. El presidente planteaba algunas cosas, perdió algunas votaciones. Tuvo al borde de perder la votación por la renovación del contrato de Riquelme, el último enganche que queda del fútbol del mundo después de retirado Zidane, con lo cual, evidentemente, que había toda una intencionalidad de que Boca fracasara para tratar de volver a quedarse con el club. Y esto creo que, bueno, está saliendo mal. Le ha salido mal. Creo que Mauricio Macri ha jugado algunas cartas. Cuando uno revisa los puestos más importantes, se encuentra con Angelisi, con Moscariero, el vicepresidente de la legislatura. Los que vamos a ver a Boca, locales visitantes, hace muchos años. Entonces la política está presente. Con Juan Carlos. Bueno, no es solamente ellos. Está también Ibarra, que fue quien bancó a Cyrus James dentro del gobierno de Mauricio Macri. Está Ríos, que fue separado por Mauricio Macri. ¿Uno fue dirigente con vos en Boca también? ¿Quién? ¿Ríos? No. ¿Ibarra no era gerente general en Boca? No, jamás. Mientras estuve yo... ¿Ibarra no era gerente general en Boca? No, no, era el que está en Bélezabora, nunca. No, no, no. Ibarra fue gerente general en Boca. No, no, no. Y una cosa por otra. Era, sin ninguna duda. No, no, te estás equivocado. Yo me fui el 31 de diciembre. No, 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 tío con vos. Ibarra era gerente. Yo te estoy diciendo yo no... Ah, no, pero gerente en Boca por otra forma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Ibarra fue gerente general, o sea, de Boca. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no es de la política. Pero fue cuando vino el comisario Palacio, un fino Palacio, y lo trajeron él. Además, una cosa, esto de que usted, él, como él no está adentro, yo soy de la comisión directiva. Por eso digo de que... Por eso, sí, sí, sí. Por eso, sí, sí, sí. Y con Mauricio Macri fuimos los que lo llevamos, y la agrupación que fue el palo del circo de la llegada de Mauricio Macri. Sí, 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 sí. Cuando firmaron todos, cuando perdió la... ¿Te acuerdas cuando perdió la elección con Ibarra? Que todos firmaron, le dieron un unicato al poder para que hiciera la lista que él quisiera. No tengo nada que ver con él. Sí, firmaste también. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con Ibarra, ni con nada por el estilo. ¿Ibarra? ¿Qué tiene que ver Ibarra? No, no, con Ibarra ni con Macri. Yo me separé por diferencias políticas con Mauricio. Pero todos tenemos diferencias políticas, porque yo soy peronista como vos. No, no, bueno, pero yo me... Yo no iba a estar al ser un peronismo también, hoy hay muchos peronismos. No, no, yo soy el peronismo del único peronismo que hay, un solo peronismo, sino... Bueno, hoy hay muchos sismos, Crespi. Ah, bueno, y siempre ocurre. También es... Pero, o sea que... Siempre se le dio razón a... No sé en qué momento había interno, porque cuando trajo... Cuando Isquian, a partir del 2008, cuando ganamos el torneo, que se ganó el triangular ese, que cuando mandamos a comprar pizza a Sabino, viste que todos festejamos el último campeonato, después de ahí se le dio... A Meal le fue a pedir ayuda a Macri para que José y yo saliéramos de fútbol, lo puso su gente, trajo a Borri, compraron un montón de jugadores, toda la comisión directiva apoyó permanentemente la conducción. A ver, ¿y por qué, Crespi, hay que cambiar la conducción de Boca? ¿Por qué hay que cambiarlo a Meal? ¿Por qué hay que votarlo a Angelisi y no a Meal? Porque a Meal no está en condiciones de ser presidente de Boca, porque la comisión de fútbol fue la que hizo toda la estructura esta como para que Boca hoy pudiera salir campeón. Lo de Riquelme. Yo también voté a favor de Riquelme. Lo de Riquelme. ¿Es verdad que Riquelme dijo que si gana Angelisi se va de Boca? No, no, hoy lo dijo. Hoy no lo desmintió, pero no dijo. Eso fue una operación periodística que sabemos de quiénes fueron, ¿no? De la gente que está ahí en Boca permanentemente con el periodismo. O sea que hoy no... Riquelme es el mejor jugador, pero en definitiva se empleó del club. No tiene por qué tomar posiciones por uno o por otro. ¿No es cierto? Todo lo mismo que mañana salga a hablar Palermo o salga a hablar otros jugadores que son ídolos de Boca. Digón, ¿y por qué tiene que seguir a Meal? Creo que, bueno, porque ha hecho una buena gestión, porque han hecho algunas cosas en los últimos tiempos que son correctas. Por primera vez un pase de un jugador, el último pase, que están todos ellos en la comisión directiva. Yo lo felicito porque vendieron en 11 millones de dólares a Gaitán y entraron los 11 millones de dólares. No es como sucedía antes, donde se vendió, por ejemplo, a Gabo en 27 millones de dólares. Estoy hablando en el mandato de Mauricio Macri y entraban 18 millones a Boca. ¿Vos estás asociado con Macri? 23 millones a Macri. Yo te escucho, escuchame a mí también. Pero yo no te interrumpo, yo no te interrumpo. Yo te escucho y vos escuchabas a mí. ¿Vos no querés hablar de algunas cosas que pasaron en Boca? Yo no estaba. No, no, vos estabas. Sí, vos estabas cuando se vendió a Gago, vos estabas. Cuando se vendió a Banega, vos estabas. ¿Cómo que no estabas? ¿Y dónde estabas? ¿La plata está? No, no, la plata. Fue un balance que nunca probaste en todo el tiempo y ahora fuiste un balance. ¿Pero cómo lo vamos a probar? ¿Cómo lo vamos a probar? Hablemos de Boca, no hablemos de Boca. Estamos hablando de quien hace la política dentro de Boca. Y la política dentro de Boca la hace la comisión directiva. No, no la hace la comisión directiva. Lo que están repartiendo los papeles de Angelici son de los CGP. No, ¿qué CGP? ¿Cómo que no? Entonces te puedo decir lo que va a ver. Esto es del diario Perfil. Mirá. ¿Qué dice esto? Yo le pido, por favor, que veamos esta vez. La gente de los CGP le pagan 100 pesos por día e invitan a votar. El diario Perfil no se creerá. Pero eso es una denuncia real. Eso, escúchame una cosa. No, no es una denuncia real. El comunero del PRO invitan a votar por el candidato de Macri en Boca. Pero eso es una denuncia de un servicio. No, no, esto es el diario Perfil. Pero no, pero hablemos de Boca. Hablamos de Boca y por qué. Pero estamos hablando de Boca. Sí, escúchame hace 90 días. Hace 90 días. No hablaban de la política. Yo no hablaba nunca política. Hace 90 días, viste. Pero no era... No nos acusaban a todos, no nos acusaban a los dirigentes políticos de hacer politiquería barata con los empleados públicos. Estos son empleados públicos del gobierno de la ciudad que están trabajando y repartiendo propaganda de un candidato. Un candidato que tiene que poner a Mauricio Macri atrás porque si no lo saca el 10%. Un vicepresidente que no lo vi nunca en una cancha viendo a Boca. Un vicepresidente primero. El presidente Andrés. ¿Y cuándo lo vimos el visitante? Yo vos te vi con tus hijos toda la vida. Los vi a varios más de ustedes. A mí si no fueras el presidente me parece totalmente legítimo. Y a mí lo mismo parecía legítimo si hubiera sido Bo Veraldi. ¿Vos te crees que si vos no tenías Bo Veraldi? Las situaciones son... Escúchame una. Parece que vivimos de otro mundo. ¿Yo estoy loco o nací ayer? Hace 60 días. Hace 60 días nomás. Para vos. Para los otros. Amor a Mial no existía. Hoy es Berlusconi. Escúchame una cosa. ¿De dónde nació? Berlusconi será Angelisi. No, Berlusconi no. Es por lo que gasta. No, Berlusconi. No, Berlusconi. No, Berlusconi puede ser Mauricio, puede ser, pero nunca Amor a Mial. Pero parecería que estás celoso de Mauricio porque alguna vez te habrá hecho algo de que no te gustó, viste. ¿Pero qué no me gustó? Yo a mí no me gustó hoy de Mauricio. No me gusta políticamente Mauricio Macri. Sí, bueno, pero vos tuviste mucho tiempo con Macri. Pero por supuesto que fuimos los que los llevamos y lo dijiste hace un ratito acá. Pero después no hizo lo que queríamos hacer. Hizo a boca para los fines políticos. Hizo lo mejor. ¿Por qué los fines políticos salen 18 veces campeones? Pero como y tomamos todo lo suerte. O sea, íbamos de banco, ahora íbamos de punto. Porque tuvimos la suerte de traer a Carlos Bianchi. En el mundo... No, no, fue una casualidad. Ah, claro que eso fue una casualidad. Fue una casualidad. Estábamos muy mal en el 98. Lo trajimos ahora, viste, y lo trajimos de sparring, de manager, en vez de traerlo de... ¿Lo trajeron a ustedes? No, no, a mí ya lo trajo tu presidente. Está bien, ¿y? ¿Qué vamos a hablar mal de Carlos Bianchi? No, no, pero cuando Ramón de Boca lo necesitó para que sea técnico... Realmente fue un hombre que llegó a Boca a la mayoría de los triunfos que ha tenido. Un hombre que cuando tuvo que ir, las dos veces se fue. Ahora cuando vio que algo que no le gustaba se fue, no fue a aprovecharse de Boca ni a vivir a costillas. De Boca fue el mejor ministro de Economía que tuvimos. ¿Por qué hacemos la campaña? Ustedes hacen la campaña, viste, con Riquelme y con Bianchi. Como si nosotros estuviésemos en contra de Riquelme y en contra de Bianchi. ¿Quién va a desconocer? Yo no te dije que vos estabas en contra ni de Riquelme ni de Bianchi. Ahora que es equivocada. En las últimas horas... Yo estoy hablando de Angelice, el candidato a presidente. ¿El candidato a presidente? Sí, candidato a... Votó en contra de Riquelme, habló en contra de Bianchi. Llegó en un momento a decir... Él explicó bien porque votaba en contra de Riquelme. No, no, bueno, perdón. Saquémoslo de Riquelme, pero bueno, en sus primeras propuestas dijo muy claramente ¿Para qué vamos a elegir dirigente? Digo yo, ¿eh? ¿Para qué vamos a ir nosotros si dijo que iba a poner una empresa para la venta y compra de jugadores? Esto es el gerenciamiento del club. Encubierto, clarito como el agua. Están las propuestas. Lo he escuchado. Llegó un momento a decir que podíamos hablar de traer a Mauriño. No le querían pagar 3 millones a Riquelme. Mauriño vale 30 millones de dólares, Juan Carlos. Pero todo se dice. A mí él dijo que iba a traer a Tevez. ¿Cuánta cosa? No, bueno, pero Tevez no es una cosa fácil. Cada uno lo puede decir. A mí me gustaría también que Tevez venga. Pero ahora es un jeque árabe.